Eduardo les va a pasar a diferentes personas del público esta bolsita con pelotitas con números y nosotros vamos a tocar el número que ustedes saquen. ¿Quién quiere empezar? Doce. 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 Esta se llama, lo ha atropellado un trailer y ahí lo dejó en su sangre tirado, sin una pierna y con el pito de fuera. Doce. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Dos. Esto se llama El Pozo. 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 Cinco. Cinco. Esto se llama Nene. Cinco. 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 Once. 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 Allá en el parque hay zanates negros que grasnan en las tardes azules. . . . . . . . . Diez. Diez. Se llama Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. Se llama Allá en el río hay piedras. Se llama Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. Se llama Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. Y vino al sótano. Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. Ambulancia sin camilla y con sirena jodida. Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. El escusado de oro. Allá en el río hay piedras. Allá en el río hay piedras negras que brillan en las madrugadas azules. El escusado de oro. Uno. Uno. Maldito chamaco loco. Se ve bien tranquilo ahí atrás, pero nomás anda pensando qué maldosidad es hacer. Uno. Maldito chamaco loco. Maldito chamaco loco. Cuatro. 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 Está bueno. Se llama. Deja lo que haga berrinche. Nomás fíjate que no se vaya a pegar en la cabeza si se empieza a privar. No. 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 ¡Gracias! ¡Nueve! Nueve se quedó pensando por el semáforo en rojo, adentro del carro porque estaba lloviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seis! ¡Pinche mosquito castroso! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.